Y estamos de regreso para seguir mostrándote todo el acontecer del deporte escolar de nuestra región. Fuimos invitados por el Colegio Los Acacios a este primer torneo de handball, organizado en conmemoración de los 150 años de la Logia Amazónica en Concepción. Este torneo reunió a varios colegios de la Corporación Amazónica de Concepción y estuvimos en alguno de sus duelos. Quiero invitarte a conocer todos los detalles en la siguiente nota. En el marco de la conmemoración de los 150 años de la Logia Amazónica en Chile, el Colegio Los Acacios organizó el primer torneo de handball de la temporada en la categoría de quinto a octavo básico varones. Estuvimos en el gimnasio del Colegio Los Acacios para la inauguración de este torneo que contó con la participación del Colegio Concepción, el Colegio Echegoyen, el Colegio Concepción Chihuayante, el Colegio Concepción San Pedro y por supuesto el cuadro anfitrión, el Colegio Los Acacios. Nosotros anualmente realizamos una serie de actividades deportivas con distintos deportes, no solamente deportivas sino que también artísticas y culturales. Entonces nos corresponde esta vez realizar el campeonato de los estudiantes de quinto a octavo básico varones de handball. Pronto en otros colegios hay otra actividad deportiva o también culturales o recreativas o artísticas. Este es el primero de varios torneos de esta disciplina que se llevarán a cabo durante el año escolar y que cada establecimiento perteneciente a la corporación deberá organizar. En esta oportunidad y para la categoría de quinto a octavo básico varones, fue el turno del Colegio Los Acacios. Uno de los integrantes del comité organizador, el profesor Miguel Rodríguez, hizo un balance de este primer torneo. Esta iniciativa nace en conmemoración del 150 aniversario de la Logia Masánica en Chile y también por un esfuerzo más comunado de la comunidad escolar nuestra, en donde ya hace muchos años que venimos mostrando los resultados y se atrevieron a dar el paso más y a invitar a los demás para demostrar que nosotros sí valemos. Durante el segundo semestre será el turno del Colegio Concepción Chihuayante. Ellos están a cargo de la organización del torneo Categoría Enseñanza Media Varones. ¿Cómo lo confirma el entrenador de ese establecimiento, el profesor Jorge Bamóndez? Se van a realizar varios torneos más de la Corporación Masónica de Concepción. Este es del primero y de la primera categoría de quinto a octavo. El segundo semestre a mí me toca organizar en el Concepción Chihuayante de primero a cuarto medio varones. Hay un torneo que se va a realizar en Chillán, que también va a ser con todos los colegios corporativos. La idea de la institucionalización de los torneos es que fuera nacional. Esta vez que fue la primera fue solamente provincial. Nosotros vamos a tratar de hacer un regional de handball de primero a cuarto medio del segundo semestre o nacional. Conversamos con algunos de los participantes, alumnos del Colegio Los Acacios y el Colegio Echegoyen, quienes se mostraron muy motivados por la organización de este torneo. Buena la idea porque así lo recreamos más, aprendimos a conocerlo y una distracción, o sea, no sé. Bueno, para conocer a los otros colegios. ¿Hasta el momento qué te pareció el nivel? Bueno, un buen nivel. O sea, nos han hecho el peso, o sea, nos han sabido jugar. ¿Qué te pareció el nivel del campeonato hasta el momento? Bueno, sí, porque hemos empatado uno, estamos ganando uno y ya ganamos uno, ya. ¿Qué te parece el nivel del resto de los equipos que vinieron a participar acá? Uno es bueno, que nos llegó a empatar en los últimos minutos, y lo otro lo encontré más o menos. Me gusta porque ha sido un campeonato súper peleado, donde hay muy buenos equipos, pero nosotros como localidad tenemos la obligación de ganar y llevarnos la coba para la casa, para dejarla en el colegio. Sí, muy buenos, pero hay ventaja y desventaja. De repente hacen muchos fouls, pero sí, muy buenos para que sigamos haciendo así, sigamos haciendo campeonato. ¿Qué tiene que mejorar a ustedes? ¿Qué les falta mejorar? Nos faltan mejorar los tiros y defensas, para atacar más y defender más. Yo creo que estuvo buena, nosotros no somos de practicar mucho handball, pero estuvo bueno. ¿Qué les falta mejorar a ustedes, crees? Un poco los lanzamientos a lasco, más o menos, y un poco los pases, a veces. Estaremos atentos a los próximos torneos de handball que la Corporación Educacional Mazónica realice en el marco de la conmemoración de los 150 años de la Logia Mazónica en Chile. Interesantes compromisos fueron los que se disputaron este torneo de handball. Nosotros centramos la atención en el duelo que protagonizaron el Colegio Concepción Pedro de Valdivia y el Colegio Concepción Chihuayante, en la categoría de quinto a octavo básico, categoría que reunió a los principales alumnos en este torneo. Quiero invitarte a revisar el triunfo del Colegio Concepción Chihuayante sobre el Colegio Concepción Pedro de Valdivia. Como parte del torneo de handball, organizado por el Colegio Los Acacios, en el marco de la conmemoración de los 150 años de la Logia Mazónica en Chile, centramos nuestra atención en el duelo que protagonizaron el Colegio Concepción y el Colegio Concepción Chihuayante. Este era el segundo duelo de la jornada para ambos elencos, quienes ya daban muestras del cansancio de una jornada que se extendió durante todo el día. El cuadro del Colegio Concepción formó con Sebastián Berrocal, Lucas y Vicente Enetz, Eduardo Torres, Leonardo Bustos, Vicente Torres y Jorge Venegas, dirigidos por el profesor Eugenio Poblete. En tanto, el Colegio Concepción Chihuayante hizo lo propio con Bruno Ollarse, Fernando Parra, Cristóbal Basaur, Joaquín Herrera, Aarón Hermosilla, Diego Barros y Giovanni Pérez, dirigidos por el profesor Jorge Bamondes. Los chicos del Concepción Chihuayante daban cuenta de su oficio en el handball, pese a que es un equipo en formación, el balonmano es una de las disciplinas más practicadas en este establecimiento. Por su parte, el Colegio Concepción Pedro de Valdivia intentaba revertir esa superioridad a base de mucha entrega y compromiso. Finalmente, el duelo se resolvió a favor del Colegio Concepción Chihuayante, quienes se quedaron con el triunfo. O sea, igual lo encontré un poco fácil, pero para el partido que nos toque contra los acacios lo va a encontrar difícil, porque ellos son muy buenos. En este momento, ¿cuáles son los resultados que han obtenido? ¿Cómo? ¿Los resultados que han obtenido en los partidos anteriores? Bueno, buenos. ¿Ganaron, perdieron? Ah, ganamos los dos partidos. Bueno, pero faltaron más goles para hacer la diferencia de goles y sacar más puntaje. Un equipo muy fuerte, el Concepción Pedro de Valdivia, ¿les puso resistencia igual? Sí, nos puso resistencia, pero no era tan bueno así, igual difícil. Nos faltó marcar más, porque nos estábamos subiendo, nos estábamos bajando. ¿Cuál es la clave de su equipo, lo mejor que tiene este equipo? Yo creo que es la altura. Estamos todos grandes. Estamos grandes y teníamos más fuerza de los brazos y todo. Esta es una generación totalmente nueva, son todos de primer año de la categoría o que ingresaron ahora. Yo el año pasado terminé jugando la final con infantiles de la DICPA, de la competencia escolar. Y este año es un equipo totalmente renovado. No hay ninguno que haya jugado el año pasado. Hay mucha gente con mucho talento y en otros colegios también. Esto es una forma de poder fomentar el deporte. En el sector del colegio Concepción asumieron la derrota y fueron muy autocríticos con su desempeño. Otros más optimistas aseguran que es solo cuestión de tiempo y entrenamientos para alcanzar un mayor nivel. Es que igual tenemos pocos equipos, los otros tienen pailones. Nosotros somos como unos pitufos. ¿Hicieron peleas así? Sí, igual sí. Hicimos lo que pudimos. La mitad de ellos se queda y la otra mitad no viene nunca. Falta entrenamiento, falta compromiso. Sí. ¿Y el rival fue superior? Eran los pitufos. ¿Qué perdieron? Ah, por los malos pases. Los malos pases y le tiramos de lejos. Esta es nuestra primera vez que jugamos todos juntos porque uno recién viene jugando, entonces no jugamos de memoria. Recién estamos aprendiendo a jugar entre todos. ¿Hicieron peleas un buen equipo como el Concepción Chihuayante? Chihuayante, su especialidad yo creo que es el handball. Entonces sacar unos 6 puntos, 5 puntos de diferencia no encuentro que es malo. Nos falta un poco de entrenamiento. Fue un difícil rival. ¿Fue lo más complicado de hoy día? Sí. Los acacios. ¿Qué roles se cometieron en este partido específicamente? Los pases, muy malos pases. Lo que pasa es que en el fondo nosotros también venimos a competir y estas instancias son súper positivas para los alumnos. Entonces es muy buena la iniciativa de este colegio, bueno, la corporación en el fondo porque nos ayuda también a seguir incentivando a estos muchachos. Lo que más les gusta en este caso es el handball. Pero sí, bastante sorprendidos porque sobre todo por la buena actitud que tuvieron ellos frente al campo de juego. La copa de campeón quedó finalmente en las manos del cuadro anfitrión, quienes ratificaron su condición de favoritos y se adjudica en el primer torneo de handball de la temporada tras derrotar en la final al colegio Concepción San Pedro por un marcador de 17 a 13. Felicitamos al colegio Los Acacios por esta tremenda organización del primer torneo de handball realizado ahí en el gimnasio de ese establecimiento educacional. Y también los felicitamos porque se titularon campeones de este torneo de handball categoría de quinto a octavo básico.